Existen protocolos de actuación que están diseñados a partir de una política nacional que viene acompañando desde el gobierno nacional, con políticas activas en donde estos protocolos rápidamente activan dispositivos o herramientas de actuación en forma conjunta, esto es entre los organismos de seguridad, tanto nacionales como provinciales, en el caso concreto nuestra policía, la provincia de Formosa, con las distintas fuerzas de seguridad nacional. Recordemos que todo lo que involucra la trata de personas constituyen o confluyen distintos comportamientos en donde están llamados a participar muchos estamentos del Estado en procura justamente no solamente de lo que es la prevención, sino también de poder desarticular cualquier tipo de estas acciones que llevan ni más ni menos lo que es la trata de personas. Entonces, estos protocolos de actuación que están diseñados para que de forma conjunta o concurrente entre las autoridades nacionales y provinciales podamos actuar. En el caso de Formosa, como le expliqué, es la policía de la provincia en consonancia con el Juzgado Federal, con la Policía Federal Argentina, Gendarmería Nacional, como así también todo lo que tiene que ver con las direcciones, tanto de migraciones como todo lo que hace al trabajo rural, también tiene una incidencia importante para poder verificar, como le explicaba, lo que es este tipo de flagelo. ¿Qué cantidad de casos dentro de este tipo de delitos se registraron en los últimos tiempos en la provincia? Adiós Gracia Formosa es una provincia que no está trazada o marcada por este tipo de flagelos en ascendencia. Sí se pudieron detectar algunos casos en zonas fronterizas. Es allí en donde con mayor énfasis, con mayor presencia de las fuerzas de seguridad, se trata justamente de desalentar este tipo de comportamiento por aquellas personas que obviamente ven en esta posibilidad una forma o una manera de satisfacer deseos propios.